Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 A veces llega la lumbia, hay que invierno en seguida A veces puedo rebotar, vuelve a vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si no hay una verdad, no olvidar ¿Y para qué llorar? ¿A qué? Si no hay una verdad, no olvidar Si no hay una verdad, no olvidar Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Para que llorar, para que llorar Para que llorar, para que llorar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir en mi vida